Las empresas avícolas de Tepatitlán ofrecen un empleo de huevos. Mientras en sectores no esenciales recortan personal por la suspensión de actividades durante la emergencia sanitaria, en la agroindustria se abren oportunidades laborales. Las empresas de la Asociación de Avicultores abrieron 120 vacantes en toda su cadena de valor, informó Ramón Muñoz, director de Desarrollo Económico de Tepatitlán. Pues la avicultura es una actividad agroindustrial que igual es en granjas, como es en algunas de las áreas periféricas que tiene, como puede ser la fabricación de conos o empaques o plantas de alimentos, o el transporte incluso del mismo producto, tanto de los alimentos para los animales como para después el procesamiento de tanto la gallina, como el huevo. Casi el 50% de la producción de huevo del país proviene de la región de Los Altos de Jalisco. Tepatitlán es el principal productor con más de 50 empresas. Durante la emergencia sanitaria, según el funcionario municipal, este municipio es uno de los menos golpeados, debido a que su economía se cimenta en la agroindustria, clasificada como esencial. Sin embargo, reconoció que hay otros sectores que sí han sufrido afectaciones y que se han manifestado para exigir apoyo a la alcaldesa María Elena de Anda. Y esto nos ha permitido resistir, en comparación con otras zonas del Estado o de la República, nos ha permitido resistir. Obviamente hay afectación muy seria en actividades como el comercio o los servicios, pero lo que es la agroindustria ha sorteado esta crisis. Y obviamente hay opciones para seguir desarrollándose. La situación es de desesperación, como en otros lugares, por parte de sectores, sobre todo de la economía informal, que los agarró desprevenidos. Este sector no tiene la cultura del ahorro. Los interesados en trabajar en las empresas avícolas se pueden postular en la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento a través de la página www.depaticlan.gov.mx Señala informativa a Georgina García Solís.